Vamos a saludar a Mario Raimondi, uno de los referentes de la tribu, hombre que trabaja mucho en el barrio, conociendo la realidad bien desde adentro. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir y gracias, bueno, ahí te complicamos un poco los horarios, te agradecemos tu predisposición. Bueno Mario, viste que el tema, bueno, vos estás en el tema, para vos no es un tema nuevo, el tema de la droga vuelve a salir a la palestra y cada tanto, a ver, es cíclico en las noticias, pero lamentablemente no debe ser cíclico en el barrio. No, seguro. Nosotros venimos hablando ya del tema hace bastante tiempo y seguimos hablando del tema porque la problemática está. Puede variar en algunos periodos la intensidad o casos más o menos resonantes, pero la problemática como base está y creciendo en el último tiempo, como lo venimos diciendo, digo, no es nada nuevo, lamentablemente no es nada nuevo y abarca a todas las clases sociales, más allá que por ahí haga más explosión, digamos, en los más vulnerables, pero es un tema que hoy atraviesa y preocupa a todos. A ver, ahora seguimos hablando del tema droga puntualmente porque hubo por ahí algunas aristas que salieron que te quiero preguntar si vos también las visualizás o no. Pero antes de eso, el trabajo que ustedes hacen ahí en el centro, con la tribu, el tema de la cuestión económica ha hecho que más gente se acerque o más o menos son los chicos de siempre. No, no, la situación económica ha hecho implosión en la familia, esto ha hecho que se produzcan más situaciones de vulnerabilidad e incluso de violencia intrafamiliar, lo que reporta en que los pibes estén mucho más en la calle o haya que abordarlos porque sus derechos están totalmente vulnerados y la tribu en sí tiene mucha más población, digamos, abarca actualmente que la que hacía hace un año, seguro. Estás hablando, la verdad que te escuchaba y quería dejarte terminar de hablar, pero quería repreguntarte, estás hablando de que la crisis que se vive aumenta la violencia familiar, la violencia intrafamiliar. Sí, sí, nosotros nos hemos notado eso, tanto en el programa La Tribu como en el hogar Los Peques, y tiene que ver por, bueno, porque la crisis lo que hace es todo lo que son los lazos vinculares, los hace mucho más lábil, mucho más débil, el tema de no llegar a fin de mes hace que se produzcan situaciones de violencia muchas veces. ¿Pero qué pasa con los chicos, con la pareja? Hay desintegración familiar en muchos casos y nosotros vemos mucha violencia intrafamiliar y contra los chicos, sí, sí, sí. ¿Y qué les cuentan los chicos cuando van, obviamente contame casos generales, pero qué les cuentan a ustedes, cómo relacionan la cuestión de la crisis, de un papá, mamá sin trabajo? Que mis padres están continuamente enojados, que me echan, que no me hablan, que me pegan en algunos casos, que en algunos otros casos que me mandan a buscar plata porque no hay morfi, digamos, entonces se producen actos de desesperación y los chicos y los viejos, pero sobre todo los chicos, son los primeros que salen muchas veces a tratar de rescatar un mango o un vívere para... ¿De qué manera? De la manera que sea, o pidiendo, o acobachándose en las organizaciones, o robando en algunos casos, pero bueno, lamentablemente estas cosas suceden. Sí, sí, por eso hay que visibilizar las cosas tal como suceden, ¿no? Sí, sí, y bueno, por supuesto todas estas cuestiones son vulneración de derechos de los pibes donde hay que abordarlo porque es la cadera más débil y hay que tratar de protegerlos de toda esta situación. Y no estoy recriminando a los padres, digamos, toda una situación social y familiar que hace que cada uno escape por el lado que pueda o que se le permite. Un caso, digo, que ocurra en una sola familia ya es gravísimo. Ahora, ¿se puede cuantificar esto por lo menos en el barrio donde vos estás? Yo, por supuesto, no tengo estadísticas generales. Yo lo que te digo es que... Hablamos de percepciones. En el hogar Los Peques tengo 16 chicos de distintas edades, desde 4 años a 17, cuando siempre hemos manejado una población de entre 8 y 12. Y en la tribu tenemos una población que oscila según los meses, pero más o menos 60, 70, 80. No solo pibes, tenemos muchos adultos, madres que se acercan, y pibes ya mayores de 18 años, porque nosotros tenemos algunos talleres de construcción y de formación que por la cuestión laboral acompañamos a los pibes más allá de los 18 años. Y esto se incrementó. ¿Qué les brindan? ¿Qué les dan? ¿Qué les dan? ¿Alimento? ¿Les dan talleres, cursos? Alimento, si es necesario. Nosotros no somos un programa, en la tribu hablo, ¿no? Que sea tipo comedor o merendero, sino lo que nosotros hacemos básicamente es un fuerte eje de formación y capacitación. Ahora abrimos una escuela virtual para terminar el secundario, porque creemos que la educación es una posibilidad en este mercado laboral muy acotado que hay, de que el pibe pueda conseguir laburo. Pero también hacemos todo lo que es abordaje más de urgencia, sea tema de vivienda, tema de salud, tema psicológico. ¿Y qué relación tienen con desarrollos sociales? Es decir, ¿tienen conexión, trabajan en conjunto? ¿Ustedes ven situaciones de vulnerabilidad? ¿Hay correlación? Sí, sí, nosotros, ambos programas, los PEC y la tribu, trabajan coordinadamente con el servicio local de promoción y protección, con el servicio zonal y con la dirección de niñez. Sí, existe un ida y vuelta y yo te diría que semanalmente, sobre todo con los servicios. Correcto. Y el tema de la crisis, ¿influye también en el consumo de drogas? Porque me imagino, chicos en la calle, vos decís que los padres los mandan a buscar comida, a buscar plata, o los echan porque la situación hace que la violencia se manifieste de esa manera. El tema de la droga, o sea, ¿la crisis es sinónimo también de más droga? A ver, yo creo que fue Molinero que decía de que algunas madres... Sí, lo mostró, yo te lo iba a preguntar eso, si el tema de las mujeres vos lo veías también como algo... Sí, nosotros hemos visto no solo mujeres, sino pibes más grandecitos que realizan menudeos, ventas de pequeñas dosis de droga, de la que sea, básicamente para sustentarse. E insisto, el tema que si miramos solamente eso, que lo hacen por una cuestión, comilla, laboral o de sustento, nos quedamos en una visión corta. Porque el tema es que también hay una red que provee a estos pibes o a estas madres de esta sustancia para que sean revendidas. Revendidas por dos mangos, porque además no nos creamos que estos pibes o estas madres con eso llegan holgadamente a fin de mes... No, lo que se llenan de plata son las redes y son... Claro, lo que hacen estas personas es zafar por unos días... ¿Y esas redes se han ampliado en Tandil de un tiempo a esta parte? ¿Qué percibís? Yo no sé si se han ampliado las redes, Lo que sí sé es que corre la comercialización. Estos circuitos de comercialización de droga son mucho más asiduos, mucho más corrientes, digamos. Y vemos en pibes más chiquitos. ¿De qué edad es? Y yo te lo decía en una vuelta... No, pero te lo decía acá en una vuelta. Hemos visto pibes de 11 años consumiendo o teniendo droga en la mano como si fuera caramelo. Lo hemos visto y yo lo he visto no solo en la tribu, sino también lo he visto en el hogar Los Peques y otros programas también lo han visto, digamos. ¿Qué haces cuando te encontrás con un chiquito de 11 años con droga en la mano? ¿Qué haces vos o, digamos, qué hacen ustedes? Con el chiquito hacemos un trabajo educativo, digamos, de abordaje educativo y formativo, pero tratamos de hilar para arriba, a ver de dónde viene o cómo llegó a las manos de este chiquito esta droga. Y ahí generalmente nos encontramos que en los chiquitos, en los chiquitos, esto es un caso personal, digamos que lo he vivido personalmente, esta droga viene generalmente de grupos familiares. Por eso te decía que muchas veces, no digo por ahí en todos los casos, pero muchas veces es la propia familia la que hace circular. Esto que decía Molinero de que muchas mujeres ahora están vendiendo droga, ¿vos lo atribuís directamente a una especie de sustento? Sí, 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 en general sí, en general sí, porque no las ves personas adictas totalmente, digamos. No es que lo hagan para poder consumir ellos. No, podrán consumir, por supuesto, pero no es el eje principal, por lo menos de los casos que yo he visto. Por supuesto, después tenés también toda la otra población de pibes y no pibes, pibes y adultos, que son consumidores activos de sustancias, bueno, ilegales o de drogas, y que necesitan ya una atención muy especial desde el sistema de salud, del CPA, o una internación. También está esa población. Yo ahora me refería a los pibes más chicos, a esta familia que lo realizan en base a sustento económico, básicamente. La voz que están escuchando es de Mario Raimondi, estamos hablando de la situación de la droga. ¿Y el Estado dónde está en todo esto? Acá estoy pensando en el Estado, bueno, qué debería tratar de que la droga no circule, de buscar a los que están más arriba. El Estado en todos los niveles, estoy hablando de, no sé, nacional a través de sus dependencias judiciales, provinciales, provincial, el fiscal Molinero hace un gran trabajo, pero no da abasto. El municipio, a ver hasta dónde que tiene sus propios recursos para protección ciudadana, hasta dónde está. Sé que hace un trabajo de contención, Diegues, con un equipo, pero tampoco puede llegar a todos lados. Sí, es así. Vos lo dijiste concretamente. El Estado realiza un abordaje acotado para la problemática social general que tiene la droga, no solo en Tandil, sino en Provincia de Buenos Aires, como sea. Son abordajes, digamos, en ciertos radios, o en ciertas familias, o en ciertos casos, o en ciertos grupos etarios, pero que no abarca, por supuesto, toda la problemática general. Entonces tenés un CPA que está desbordado, las organizaciones sociales que también están desbordadas y además no estamos capacitados en cómo abordar la temática, paréntesis, yo creo que hay que hacer una mesa articuladora, en Tandil hablo, donde estemos sentados organizaciones sociales, sistema educativo, CPA, por supuesto, sistema de salud y deporte, entre otros, por supuesto, protección ciudadana, para delinear tres o cuatro estrategias transversales de abordaje del tema, tanto en lo preventivo como cuando ya te encontrás con un pibe totalmente desbordado o totalmente drogado, digamos, y tenés que intervenir ya no de la prevención, sino desde abordar las cuestiones de salud. Bueno, obviamente el municipio sería el que tendría que decir, bueno, a ver, muchachos, juntémonos. El municipio tendría que ser el articulador de esto, claro, porque ahora nos encontramos con las organizaciones sociales desbordadas en la temática, el CPA desbordado por la ley, existen algunas escuelas que no saben qué hacer con el tema de la droga, incluso dentro de la propiedad de escuela. Espacios públicos que están determinados en Tandil donde se comercializa y se consume droga. Entonces, es cierto, Diegue solo no puede, no puede Molinero solo, no podemos nosotros solo, tendríamos que juntarnos en una mesa articuladora, no digo hacer el gran plan antidroga en Tandil, pero tirar tres o cuatro líneas de abordaje, estrategia, con un presupuesto acorde para poder hacerlo. El hecho de que, estaba leyendo en el diario de hoy, en el eco que la Majora dice que, bueno, lo que pasa en Tandil no es diferente a lo que pasa en otras ciudades, es una manera de, probablemente sea cierto, pero es una manera de minimizarlo, de no verlo, de no querer asumir la cuestión, porque, a ver, probablemente sea cierto, pero yo no quiero que Tandil en eso sea igual a otras ciudades. pero es el doble discurso que tenemos en Tandil en todas las problemáticas para mí. Para algunas cosas somos una isla, para determinadas cosas somos una isla y lo que pasa en otros lados, acá por suerte en Tandil no pasa, pero para otras cosas, bueno, pasa en la provincia porque no tiene que pasar acá. En realidad, todas las problemáticas que atraviesan en una sociedad son transversales a distintos distritos, esta es mi opinión, en algunos más, en otros menos. Lo importante es que acá tenemos una problemática real que hay que reconocer que es el problema de la droga. Yo no lo minimizaría de ninguna manera. Es más, sigo insistiendo que está increciendo. Podemos discutir si hay más crack, menos crack, digamos, y por dónde circula, pero que la problemática está instalada y te lo dice todos los que están en contacto con familias y pibes es claro y que atraviesa de los distintos estratos sociales también es claro. Entonces, más allá que si pasa en Mar del Plata o no pasa en Mar del Plata en Tandil, yo creo, como vos dijiste, que por suerte existe un presupuesto que nosotros podemos redestinarlo a este tema y me parece lo que hace falta más políticas activas para articular y coordinar estas acciones que ya te digo, no estoy hablando de grandes acciones, estoy hablando de articulaciones de cómo abordar y entre las articulaciones y que ve la capacitación a los equipos de las organizaciones sociales en cómo trabajar este tema. Vos proponés que el municipio convoque una mesa y cite a todas las organizaciones que están trabajando en el tema. Sí, sistema judídico y educativo y tenemos que discutir este tema en el sentido de esto, de decir, bueno, cómo complementamos lo que le pasa a las escuelas con la droga, lo que nos pasa a nosotros con las organizaciones, porque además es un tema que lo hablamos, cuando a mí me cito a una escuela para hablar de un pibe, uno de los temas generalmente que surge es el tema de la droga. Nosotros hemos detectado acá en la escuela tal cosa, sí, nosotros también la organización ahora, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una pausa, ya seguimos charlando con Mario Raimondi. Mario Raimondi del Centro de Referencia La Tribu y el Hogar Los Peques estamos hablando del tema de la droga y lo que propone Mario es una mesa donde se pueda discutir y articular fundamentalmente acciones que tengan que ver con la prevención y con la acción de lo que está ocurriendo hoy por hoy. Sí, porque además cuando vos te encontrás con situaciones extremas al estar desbordado, suponete, CPA también, ¿dónde recurrís? Si hay que internar a una persona, ¿dónde la internás? ¿cómo? Digo, estas cuestiones también hay que articular y en la parte preventiva también tenés que articular acciones que tengan que ver con el mundo del trabajo, con la alimentación, con la salud, con la recreación, porque, digo, estas acciones también son preventivas al consumo. Entonces, como es multicausal la situación y deriva en diferentes contextos y en diferentes dinámicas, es necesario encontrarnos, encontrarnos, ya te digo, no para hacer el gran debate ni para delucidar cómo eliminamos, no, no, no. Es decir, existe una problemática, es esta. En Tandil, hoy, a mi criterio, es preocupante. Sentémonos los actores que estamos en distintos lados, pero en contacto, insisto, con esta problemática para encontrar algunas líneas comunes en cómo la abordamos. Pregunta obvia, pero no la voy a dejar de hacer. ¿Por qué no se encuentra a los que distribuyen la droga en los barrios en Tandil? No hablo de los chiquitos, hablo de los grandes. ¿Cuál es tú? A varios los encontramos. ¿Cómo, cómo? A varios los encontramos. A varios ustedes saben. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí, bueno, esas son las cuestiones que hay que discutir. ¿Por qué algunos tienen protección? ¿Protección? Y sí. ¿De quién? No me digan los nombres, digo, ¿pero qué? ¿El sistema? Sí, claro, el sistema, digo, a ver, sabemos que la policía en la provincia de Buenos Aires y por ende en Tandil es reguladora también del tema de la comercialización de la droga. Esto es así, porque además si no fuera así sería una batalla acampal entre los distintos grupos. entonces las fuerzas del orden regulan también estas cuestiones. Regulan y recaudan. Y recaudan, en algunos casos recaudan. El tema es ¿por qué algunos están protegidos y por qué otros no? Pero esta es una discusión donde también tiene que entrar el Poder Judicial, donde tiene que entrar por supuesto la propia policía y donde tenemos que entrar también las organizaciones y el Consejo Local de Niñez. es decir, bueno, si sabemos de estas cosas el tema es cómo las articulamos precisamente para que estas cuestiones no sigan sucediendo porque sabemos que no sirve de nada que yo diga acá sí, el señor tal se encuentra en la esquina tal y de tal hora a tal hora como sabemos reparte droga sabemos que las consecuencias no van a ir para ese señor sino para el denunciante porque también pasa esto por eso muchos muchas veces se callan las cosas y se dicen sotoboches digamos en secreto pero no se dicen así abiertamente porque bueno también tiene sus consecuencias y estas cosas no las puede hacer alguien solo digamos ni siquiera a ver ni siquiera de la magia ahora solo ¿se entiende lo que digo? parece que como es multicausal y tiene muchos nichos hay que abordarlo de distintos lados ahora ¿a vos te parece que por ese motivo no se lo aborda porque tiene raíces no, no, no yo creo que puede ser una excusa fácil no, no, no no quiero decir eso yo creo sinceramente que en general la política en general me parece que no tiene dimensión de esta problemática en la ciudad de Tandé eso es lo que creo no digo no tiene dimensión o no quiere tenerla una cosa puede ser que realmente no conozca y no sepa y no tenga dimensión y otra cosa que la tenga y la oculte porque no conviene a los fines políticos y yo no te puedo asegurar eso porque no tengo los elementos precisos para decirte si lo que te puedo decir es que por lo menos se trasluce que por X circunstancia no tiene conciencia de la dimensión de la problemática y al no tener conciencia de la dimensión de la problemática no no hay un plan general de abordaje de esta problemática has dejado tantos títulos Mario tantos títulos en esta charla se puede abordar para darle continuidad desde tantos aspectos que te agradecemos mucho que te hayas molestado hasta acá como siempre gracias a ustedes por el espacio y por siempre preocuparse por este tema que viene hace tiempo Mario Raimondi es uno de los primeros que dijo acá en Tandil señores estemos atentos a este tema porque hace mucho tiempo ha comenzado dijo pero esto hace años hace muchos años y después momento a momento esto va creciendo esto va creciendo esto va creciendo y me da la sensación que no para no va a parar hasta que no haya una decisión política y después de articulación para decir muchachos acá en Tandil no pero sin decisión política esto va a ser complicado hagamos la pausa ya seguimos